¡Estamos! ¿Preparado? Bien, pues lo primero es daros la bienvenida a esta actividad, a este taller. Espero que os sea interesante. Y como me han dicho, lo primero es presentarme para hacer un poco de cercanía. Yo me llamo Paco Vinagre. He acabado en este mundo de terapias alternativas y otras cosas desde física. Yo empecé haciendo física teórica, hice la carrera. Luego acabé en un instituto dando clase. Luego pasé por la universidad dando clase de informática. Acabé montando una empresa de informática. Y al final, desde hace seis años, me dedico a trabajar con técnicas que para lo que sirven es para liberar emociones. Porque es al final lo que nosotros, hablo en plural porque yo pertenezco a una asociación que se llama Libertad Emocional. Somos un grupo de terapeutas que el punto común con el que trabajamos es la idea de que las emociones son lo que nos marca. Es decir, nosotros nos movemos porque algo nos hace sentir bien o nos hace sentir mal. Y esas emociones nos meten en unos determinados patrones que repetimos continuamente. Luego, si yo quiero ser libre, lo primero que tengo que hacer es estar en un estado de tranquilidad. Y una vez estoy tranquilo, ya puedo ver las opciones objetivamente y puedo decidir qué opción es la que quiero tomar. De hecho, en ese estado de tranquilidad, incluso tomaré las opciones porque sean experiencias nuevas. No porque una me atraiga y otra la rechace. En ese estado de tranquilidad me da un poco igual qué voy a coger. Pero si es una experiencia nueva, pues puede resultar interesante. Es como la curiosidad de los niños. Pues todo el trabajo que hacemos realmente es llegar a eso. Son técnicas, aplicar técnicas para deshacernos de esos patrones emocionales y de esas conductas y poder decidir nosotros qué es lo que queremos hacer en nuestra vida. Tenemos en la asociación una web que se llama Libertad Emocional, www.libertademocional.es También tenemos nuestro canal de Facebook. Y también disponéis de un canal de YouTube donde vamos subiendo los talleres. Este que estamos grabando ahora, pues también lo pondremos allí, ¿no? Y tenéis pues ya como más de 30 vídeos para que podáis introduciros y profundizar en todo esto, ¿no? Que os voy a contar hoy, que va a ser como la introducción. Bueno, aparte estoy aquí porque colaboro con Estivalia, que es la propuesta que se está organizando para este verano. Que son cursos, bueno, es una semana en una localización. Hay un buen sitio con la naturaleza en la que se proponen diferentes actividades de este estilo, ¿no? De crecimiento personal, podríamos llamar. Por la mañana habrá cursos y por la tarde pues serán actividades diversas que se proponen para los que vayan allí. Y de hecho no hay ninguna obligación de hacer nada. Tú puedes ir allí directamente porque te guste la zona y te vas a hacer paseos o te pasas el día como tú prefieras, ¿no? Lo que son, ofrecemos diferentes actividades por si os agrada, ¿no? Y os apetece hacerlas. En Estivalia yo estaré en dos semanas diferentes. Hay dos semanas en julio que se harán en La Rioja, que son como unos cursos más introductorios para gente que no tiene tanta práctica en estos temas. Y allí daré un curso de introducción a la libertad emocional, que sería un poco lo que veremos hoy pero más desarrollado, con una compañera que se llama Sole. Y luego en Extremadura daremos otro curso que llamamos Descansanar, que se basa en fusionar la biodanza con la libertad emocional y técnicas de mindfulness y yoga para completar todo ese efecto, ¿no? Bien, pues ya después de la introducción os voy a proponer este taller y lo baso en una pregunta, que es ¿cómo sería tu vida si pudieses decidir la intensidad de lo que sientes en cada momento? ¿Qué cambiaría en tu vida? ¿Qué podrías hacer? ¿O qué dejarías de hacer? ¿Se os ocurre algo? Sufrir menos. Sufrir menos, eso por supuesto. Disfrutar mucho más. Disfrutar mucho más. Saborear muchísimo, profundizar. Disfrutar. Crecer también, ¿no? Te atreverías a hacer cosas que... Exactamente, ¿no? Exactamente, ¿no? O sea, te abriría como un mundo nuevo de opciones, de posibilidades. Bueno, o sea, que la pregunta más o menos está bien colocada. Sería como, pues si esto es posible, estaría muy bien. Pero siempre surge la duda, ¿no? Vale, sí, pero si es posible, ¿por qué no se ha hecho ya? ¿No? Bueno. Yo... En estos talleres casi que lo mejor es que cada uno experimente. Porque hasta que no lo experimentas tú mismo en tu propio cuerpo, si te lo cuenta otro es como... Bueno, pero puede haber truco, puede ser que solo para él y para mí no. Entonces, yo lo que os propongo ahora es hacer un ejercicio muy simple, que es hacernos conscientes de nuestro estado y aplicar una técnica de relajación. Una técnica de relajación muy simple, que es una respiración. Solo que esta respiración se diferencia un poco de las respiraciones clásicas de yoga, en que hay que controlar, contar... Aquí no. Aquí tú lo que estás haciendo es provocar la respuesta de relajación natural del cuerpo. El cuerpo, igual que tiene una respuesta de estrés, que es automática y que tú no controlas, depende de los estímulos exteriores, de repente te disparas... También hay una respuesta de relajación. Realmente sí podemos controlar esas respuestas porque a través de la imaginación nosotros podemos provocarle a nuestro cuerpo. Si nos imaginamos una situación conflictiva, entro en un estrés, pero si me imagino una situación agradable y relajada, mi cuerpo empieza a soltar. Bueno, pues vamos a utilizar eso para aplicar esta técnica de relajación de una manera efectiva. Que sea muy fácil y que veamos que funciona. Bien, lo primero es darnos cuenta de cómo estamos. Nos movemos un poquito y vemos si tenemos tensión en el cuello, en los hombros... Inspiro un poco a ver si noto tensión en el pecho, los brazos cargados, las piernas, el abdomen... Esto lo tenemos que hacer porque en el mundo occidental estamos muy acostumbrados a cargar con nuestra cruz, ¿no? Y entonces cuando nos preguntan, ¿cómo estás? Muy bien. Sobre todo los españoles, ¿no? Muy bien. Por ahí fuera se dice, no muy mal. Pues eso al final lo que hace es que nuestra mente se acostumbre a ese estado de tensión... Y salvo que te observes, tú no identificas que estás en tensión, ¿vale? Luego el primer paso siempre es ponerte en contacto con eso. ¿Habéis identificado ya cómo estáis? Entre cero y cien por cien, dadle un número a esa intensidad de tensión. Cero es que estáis en el estado de Buda, ¿vale? Absoluta paz y cien por cien ya nos llevarían al hospital ahora mismo, ¿bien? Pues poned un número por ahí en medio, no os preocupéis mucho que es simplemente para tener una referencia, ¿vale? Un sete. Un sete. Pero dos sobre cien. Sobre diez, ¿no? Bueno, siete sobre diez o setenta. Sí, siete. Muy bien. Treinta. Un treinta. Cincuenta, sesenta. Cincuenta, sesenta. Bien. Pues ahora vamos a la técnica de relajación, ¿qué es? Vamos a llenar el abdomen todo lo que podamos y el pecho, siempre metiendo aire. Cuando nos sea molesto y no podamos meter más aire, como que hemos llenado el globo, soltamos todo el aire como queramos, por la nariz, por la boca, a la velocidad que queramos, hasta quedarnos sin aliento. Que necesitemos un coger aire con fuerza, ¿vale? Lo hacemos una sola vez y luego observamos el cuerpo como cambia, ¿de acuerdo? Bueno, venga, pues llenamos el abdomen, pecho, cuando no podamos más, fuera el aire, hasta quedarnos sin aire, encogemos pecho y abdomen, hasta que necesites abocanada y ahí observo qué pasa en mi cuerpo. Siento mi cuerpo por dentro, dejo que respire como quiera y lo mismo sentimos corrientes o algo que se cae, más ligereza. Dejamos dos o tres respiraciones y volvemos a puntuar ese número que teníamos antes, ¿cuánto sería ahora? Vemos cómo cambia, si subes y bajas, se queda igual. ¿Vale? Volvemos a hacer la misma respiración. Llenamos a tope abdomen y pecho. Y soltamos todo el aire. Si vuestro cuerpo quiere temblar, moverse... Estirarse, bostezar, lo que sea, lo dejáis. Estamos aquí para poder soltar esa tensión. Muy bien. Eso es, observamos que cambia por dentro y volvemos a puntuar. A ver por dónde va esa tensión, qué está pasando. Es un poco más tranquilo. Un poco más, ¿no? Ajá. Vamos a hacer una respiración más, por si acaso. A ver hasta dónde podemos llegar. Llenamos a tope. Cuando sea molesto, vaciamos. Encogemos pecho y abdomen. Abre todo el aire. Hasta necesitar esa bocanada de aire fresco. Eso es. Y observamos, observamos qué le pasa al cuerpo. Qué quiere hacer. Qué se mueve dentro de él. Bien. Fijaos que hasta nos han puesto banda sonora de fondo. Está todo bien. ¿Qué tal? ¿Va relajándose el cuerpo? ¿Sí? Sí. Muy bien. Pues ya veis que controlar nuestro estado parece que sí que hay ejercicios que nos permiten hacer eso, ¿no? Podríamos bajar. Lo que pasa es que estos ejercicios de relajación no es la primera vez que escucháis que existen, ¿no? Y tampoco la primera vez que los practicáis. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre lo que yo os propongo y lo que ya conocéis? Pues, darnos cuenta. Hola. Adelante. Buenas. Sí, sí. Ningún problema. Ah, vale. Perfecto. Gracias. Siéntate. Bueno, estábamos comentando, o acabamos de hacer un ejercicio para relajarnos, para soltar la tensión del cuerpo, el estado emocional del cuerpo, para cambiarlo, ¿no? Y lo que estaba comentando ahora es cuál es la diferencia entre esta propuesta que ofrecemos aquí y las relajaciones clásicas, una clase de relajación, ¿vale? Pues, la diferencia es darnos cuenta de que nuestro cuerpo aprende a través del uso de las emociones. El cuerpo hace un movimiento y asocia un estado emocional a ese movimiento. Si la emoción es intensa, eso se queda agravado. Si la emoción es baja, al cuerpo le da igual. No se queda. Bien. Bien. Luego, en nuestra vida lo importante es qué carga emocional va asociada a nuestras reacciones. Si la carga es intensa, siempre se va a disparar, siempre va a funcionar. Si la carga emocional es baja, es algo que voy a poder decidir. No va a ser un patrón en el que me meto. ¿Vale? Luego, entonces, aquí la diferencia es darme cuenta de... Hasta que no vacíe la carga emocional completa, no voy a poder salir de los patrones. O hasta que no la baje de una manera muy importante, no salgo del patrón. Bien. El ejercicio de relajación me sirve para descargar esa emoción. Pero la intensidad es propia de cada uno. Luego, las veces que tenga que hacer el ejercicio de relajación depende de la carga emocional que yo tenga asociada a mi patrón. ¿Vale? Bueno. ¿Qué pasaría si liberas las emociones asociadas a eso que tienes aprendido? Pues normalmente liberas. Bien. Bien. ¿Para qué pensáis que puede servir, entonces, esto de liberar las emociones asociadas a lo aprendido? ¿Para cambiar qué en nuestra vida? Pues para ser bastante bueno, seguir una voz más rota que has aprendido. ¿Y cosas así como específicas del día a día? Disfrutad más el momento. ¿Qué pasaría si yo os digo que podéis cambiar de gustos simplemente relajándoos? Claro. Es decir, no me gustan las lentejas. Me relajo y de repente, ya me da igual, me las puedo comer. O no me gusta esta persona. Me relajo y de repente empiezo a ver otras cosas de esa persona. Bien. Luego, no es un trabajo que yo tenga que hacer peleándome con los demás, sino simplemente me centro en mí, cambio mi estado y voy a experimentar las cosas de una manera diferente. ¿Hacemos una prueba? Sí. Venga. Buscad... Normalmente lo hago con comida, porque es así como fácil, pero buscad algo que no os guste. Que puede ser un color, una escultura, la comida, cualquier cosa que no os guste. Pero ahí atrás, luego, si no te gusta porque has aprendido a que no te guste, o si no te gusta porque realmente te sienta mal, por ejemplo. Es que, claro, eso es la graduación. Si algo no te gusta, tienes una carga emocional no muy fuerte. Si algo ya te sienta mal, es que la carga emocional de no me gusta es mucho más alta. Y si además ya soy alérgico, es que es muy, muy, muy fuerte. ¿Bien? Pero todo se basa en lo mismo, la intensidad emocional que tú tienes asociada a ese estímulo. Si tú bajas esa carga emocional, tu cuerpo vuelve al equilibrio, ya no le importa, se soluciona el problema. ¿Bien? ¿Tenemos eso que no nos gusta? Vale. Lo ponemos delante y observamos en nuestro cuerpo cuál es la parte que está diciendo no me gusta. Hola. Hola. Ponte por aquí. Eh... Ah, pues ten cuidado con la cámara. Ah, está. Vale. No, no, pero no vas a salir, no te preocupes. Pero ponte por aquí delante. Eso es. Ahí. Muy bien. Nada. Estamos haciendo un ejercicio para cambiar de gustos. Entonces, vamos a buscar algo que no nos gusta. Una comida, un color, una escultura, un cuadro, lo que sea. Y estamos imaginándonoslo delante de nosotros y observamos por qué sabemos que no nos gusta. Y eso es algo físico. Es que mi cuerpo reacciona y algo está en tensión en mi cuerpo. ¿Bien? Vale. Pues lo siguiente es hacer el ejercicio de relajación. Y el ejercicio de relajación es una respiración en que nos llenamos a tope. Llenamos abdomen y pecho a tope hasta que no podamos meter más aire. Y cuando no podemos meter más, soltamos todo el aire. Hasta quedarnos sin aliento. Y luego ya dejamos que el cuerpo respire tranquilo. ¿Vale? Muy bien. Llenamos a tope. Y vaciamos. Todo el aire fuera. Hasta necesitar una boca en aire. Y luego ya dejamos que el cuerpo relaje solo y observamos que cambia. Porque por dentro empiezan a pasar cosas de nuestro cuerpo. Muy bien. Bien. Volvemos a poner ese estímulo. Eso que no nos gusta. Y observamos que ha cambiado en nuestro cuerpo. ¿Cómo reacciona ahora? Bien. Si todavía reacciona, volvemos a hacer la misma respiración. Nos llenamos. Y vaciamos. Volvemos. Volvemos a observar que pasa por nuestro cuerpo. Si notamos culebrillas, jalambrillos, cualquier cosa. Si se quiere mover el cuerpo, lo sacudimos. Nos estiramos. Lo que queráis. Bien. Y una vez más, volvemos a colocar ese estímulo que nos dice que no nos gusta. Y comprobamos qué ha pasado en nuestro cuerpo. Cómo nos dice nuestro cuerpo que no nos gusta. Y una vez lo tenemos identificado, respiramos hondo. Soltamos todo el aire. Eso es. Y nos movemos. Os comento un detalle curioso. Si empezáis a utilizar ejercicios de relajación muy de continuo, lo que vais a notar es que el cuerpo se relaja. Que la tensión muscular, que es como bloqueamos las emociones, empieza a bajar. Bien. Si la tensión muscular que baja es de la zona del pecho, lo que vamos a experimentar son suspiros. De repente empezamos. Ay. Pero, si la tensión muscular es de la zona de la mandíbula y del cuello, lo que vamos a tener son bostezos. Porque intentan los músculos soltarse. Y es totalmente natural. Bien. Y habría que bostezar abriendo la boca todo lo que podamos. Pero, ¿qué pasa si la tensión se suelta del abdomen, de los músculos que tenemos por aquí? Bueno. Pues que todos los gases que estén dentro van a empezar a moverse. Porque están bloqueados por la tensión muscular. Y si empiezan a moverse, querrán salir. Luego, no es de extrañar que si además se relaja el diafragma, esos gases salgan como eructos. Bien. O sea, que está totalmente bien. Y sacar gases de dentro significa soltar tensión. Bien. O sea, que no os sorprendáis si llega a pasar eso. ¿Vale? ¿Vale? Muy bien. ¿Qué pasa si volvemos a imaginar eso que no nos gusta delante? ¿Qué ha pasado desde la primera vez hasta ahora? Que la planta es más tranquilo. Pero el gustar, a mi persona que me sirve sin gustar, pero no me estresa tanto para la necesidad. Eso es. ¿Vale? Fijaos, ahí lo que va ocurriendo es como un cambio gradual de mis pensamientos. En la primera opción puede que yo diga jamás voy a juntarme con eso, ni me voy a comer eso, ni nada. Voy respirando y es como... Aparecen pequeños peros. Bueno, no me agrada, pero todavía no me lo como. Pero ya hay una duda. Sigues respirando y de repente es como... Bueno, por probarlo no pasa nada. Si sigues, llega un punto en el que estás tranquilo. Entonces, ni te apasiona, ni lo rechazas. Es simplemente, pues bueno, es otra cosa más que puedo hacer. O puedo comer. ¿Vale? Fijaos que para nada hemos usado piensa de otra manera, sino que según vayan cambiando tus emociones, tus pensamientos se vuelven acordes a tu estado emocional. Y eso lo sabemos perfectamente. Cuando estamos alterados, todo es una catástrofe. Y solo nos vienen pensamientos de desgracias. Cuando estamos tranquilos, es como... Una pena, ¿cómo va a pasar eso? Si seguro que encontramos algo. ¿Por qué ocurren esos dos pensamientos diferentes y además no los creemos si los dos parten de nuestro mismo cerebro? ¿En realidad no es el mismo cerebro? Estructuralmente sí, pero no está en el mismo programa. Es decir, cuando yo tengo una emoción de miedo intensa, toda la programación del cerebro y toda la interpretación del cerebro se basa en ese miedo. En evitar ese peligro. ¿Bien? Y yo me lo voy a creer, porque la sensación emocional es intensa. Pero, si la emoción es, por ejemplo, alegría, como interpreta las cosas mi cerebro, es de manera que esa alegría pueda seguir. ¿Vale? Luego, si yo cambio mi estado emocional, cambio mis pensamientos. Se van a ajustar ellos solos. Hay veces que resulta difícil, porque los pensamientos van a buscar otros pensamientos que vienen con otra emoción, que me realimentan, me meten en otro estado y tengo que estar haciendo la relajación muchas, muchas veces. ¿Vale? Pero el proceso en el fondo es así de simple. Si yo cambio mi estado emocional, si me relajo, voy a encontrarme mejor y mis pensamientos son más tranquilos. ¿Vale? Si ya llegamos a la calma total, los pensamientos paran. Porque el pensamiento es la manera que tiene el cerebro de anticipar el futuro. ¿Qué me puede pasar? Está evitando los problemas. Si yo estoy en calma, no hay problemas. Luego, no necesito irme al futuro ni al pasado. Estoy ahora en el presente. Pero para eso tengo que estar en calma. Tengo que haber soltado la emoción. Muy bien. Pues esto mismo lo podemos hacer con situaciones. Si sabemos que hay situaciones que son muy estresantes para nosotros, podemos desactivar esas programaciones internas. ¿Cómo? Imaginando. Tu cerebro no distingue entre lo que imaginas y lo que ves en la realidad. El ejemplo más claro son las películas. Tú tienes ahí una caja plana con unas luces que se mueven y de repente estás aterrado porque es que ha salido un bicho. Bien. Tu cerebro no necesita la realidad. Lo que necesita es que le des los mínimos elementos suficientes para que se disparen las emociones. Y si se dispara la emoción y la liberas, tu estado cambia. Y de repente ya no tienes tanto miedo, ya te atreves a hacer otras cosas. Vienen opciones diferentes porque tu cerebro es capaz de procesar otras cosas. ¿Vale? Bien. Pues buscaos una situación de esas que os representa un reto. ¿Vale? Como tener que ir a pedir un aumento al jefe. Bueno, sería un poco más fuerte, pero... ¿Vale? Alguna situación así que no sea un reto muy importante. ¿Vale? Para hacer la prueba aquí que veamos diferencias. Pero buscad alguna de ese estilo. Y ahora observad vuestro cuerpo de nuevo porque sabéis que es un reto. ¿Qué ha pasado en vuestro cuerpo? ¿Qué se ha tensado? ¿Qué ha pasado en vuestro cuerpo? Y volvemos a hacer la respiración. Llenamos el abdomen, llenamos el pecho a tope. Y soltamos todo el aire. Bien, volvemos a imaginar la misma situación y observamos que cambia en nuestro cuerpo. Si todavía hay tensión, volvemos a respirar exactamente igual. Muy bien, sentid esos cambios internos, dedicamos un poquito de tiempo a esa sensación de relajación, de bienestar, darnos cuenta de que somos capaces de conseguirla y volvemos a la misma situación. Bien, observamos que ha cambiado, que se tensa ahora mi cuerpo. Y en cuanto lo tenga, una respiración más. Vamos a observar un poquito que cambia en nuestro cuerpo, cómo se siente, cómo se relaja. Si queremos movernos, ya sabéis. ¿Cómo veis la situación ahora? Bueno, cada vez más, digamos, más llevadera. Más llevadera. ¿Os han aparecido nuevas opciones, nuevas ideas de cómo hacerlo? ¿O simplemente la que queréis tomar es como más sencilla? Yo creo que la foto me ha estado más relajada. Bien, solo han sido tres respiraciones. Emociones asociadas a problemas tenemos todas las que hemos ido almacenando a lo largo de la vida. Entonces, por lo menos vamos viendo que eso, si lo aplicamos centrándonos en algo específico, vamos notando cambios. Y esa es la manera más rápida de cambiar. Tú puedes relajar tu estado emocional en general, decir, estoy muy estresado, me voy a relajar. O te centras en aquello que te estresa, esta situación. Y entonces voy acordándome de la situación, me relajo. Me vuelvo a acordar, me relajo. Me vuelvo a acordar, me relajo. Con eso estás consiguiendo cambiar esa situación mucho más rápido que si simplemente te centras en relajar todo tu cuerpo. Porque ahí tu mente va a saltar de problema a problema. Y entonces no vas a notar tanto el efecto. De la misma manera, podríamos cambiar creencias. El no soy capaz de hacer las cosas bien. Ahí hay que respirar unas pocas veces. Pero, fijaos, si nuestra mente va cambiando, según un cambio en nuestro estado emocional, nuestras creencias también van a cambiar si cambia nuestro estado emocional. Si yo me enfrento a algo y tengo miedo, lo normal es que mi mente diga, no puedo hacerlo. Si me enfrento a algo y no tengo miedo, mi mente me dirá, ¿y por qué no probamos? Luego las creencias funcionan exactamente igual. Es una frase con un montón de emociones debajo diciendo que es cierta. Si las emociones bajan, la frase pierde su sentido y dice, bueno, pues ya veremos. Muy bien. Pues os voy a enseñar otra técnica de relajación para que veáis que en el fondo las técnicas de relajación y lo que se basan es en distraer un poco la mente para permitir que el cuerpo haga lo que sabe hacer, que es liberar la tensión que tiene de más. De hecho, los niños pequeños se pueden pelear y a los dos minutos están abrazados. Y no sienten rencor uno por otro. ¿Por qué? Porque los niños pequeños no tienen bloqueado el sistema de liberación. Entonces, si estoy enfadado, estoy muy enfadado. Pero en cuanto suelto el enfado, estoy tranquilo y estoy feliz. No me acuerdo de que estaba enfadado, porque esa emoción ya no está. Nosotros, como ya hemos aprendido a reprimir la emoción, cada vez que nos enfadamos, la bloqueamos y la guardamos dentro. Entonces sí que podemos acceder a la emoción del recuerdo, porque sigue ahí. ¿Qué tenemos que hacer para soltar la emoción? Primero es distraer nuestra mente para que no la bloquee. Y una vez esté distraída, una simple respiración profunda la va a soltar. Buenas. Sí, sí, siéntate por aquí. Bien, pues entonces, esta técnica se basa en darnos unos golpecitos mientras repetimos una frase. Esta técnica está acogida de una técnica americana que se llama FT. Entonces, lo que vamos a hacer... Una técnica americana que se llama EFT. Emotional Freedom Techniques, técnicas de liberación emocional, pues es una simplificación de lo que hacen ahí. Esta técnica la vamos a aplicar para quitarnos tensiones físicas. La tensión física realmente es la manera que tiene el cuerpo de bajar la intensidad emocional, sentir menos. Si yo pongo los músculos en tensión, estoy quitando energía. Y si quito energía, las sensaciones bajan. ¿Vale? Cuanto más relajado estoy, más siento. Cuanto más en tensión estoy, menos siento. Luego, si yo me centro en un músculo y distraigo a mi mente, lo que consigo es que ese músculo se relaje. Y entonces suelta también la emoción que está ahí bloqueada. Y me voy sintiendo cada vez mejor. ¿Vale? Bien, pues entonces nos vamos a buscar algún músculo que tengamos en tensión, alguna zona, aunque sea un dolor, buscad cualquier cosa. Que lo mismo os sorprendéis y se va. ¿Vale? Comprobad bien dónde está. Y ahora empezamos a darnos unos toques aquí en el canto de la mano. Da igual, es simétrico, no hay problema. Y vamos repitiendo, si quieres mentalmente. Aunque tengo esta tensión en mi cuerpo, dejo que se relaje. Y ahora empezamos con el lío. Dedo gordo. Tengo esta tensión en mi cuerpo. Vamos al índice, dejo que se relaje. Cambiamos al de en medio, tengo esta tensión en mi cuerpo. Cambiamos al anular, dejo que se relaje. El beñique, tengo esta tensión en mi cuerpo. Dejo que se relaje. Respiramos hondo. Y observamos que cambia. Lo vemos, comprobamos, a ver si está ahí, sigue, si ha cambiado. Pueden cambiar muchas cosas. Antes que fuese una bola, ahora me pica, o me pincha, o me arde, o se ha ido. O simplemente ha bajado un poquito la tensión. Si todavía queda, hacemos lo mismo. Aunque todavía queda un poquito de tensión, dejo que mi cuerpo se relaje. Las frases no son magia. Describo qué siento y lo siguiente es una frase positiva, que me ayude a decir, venga, pues lo voy a hacer. Dejo que mi cuerpo se relaje, quiero estar en paz, me quiero sentir bien, soy guay, lo que sea. ¿Vale? Dedo gordo. Aunque todavía queda un poco de tensión. Dejo que se relaje. Cambiamos, tengo un poco de tensión. Cambiamos, dejo que se relaje. Cambiamos, tengo un poco de tensión. Cambiamos, dejo que se relaje. Respiramos hondo. Y volvemos a comprobar qué ha pasado con el dolor o la molestia. Me están teniendo calor. Eso también es síntoma de relajación. El calor y el frío en el cuerpo se siente porque si tenemos tensión en la zona del tronco, no llega la sangre a las extremidades, o llega mucho menos. Entonces, la sangre es la que transporta principalmente el calor que generamos en el tronco. Y por eso tenemos frío. Si el tronco se empieza a relajar, arterias se abren, pasa más sangre, empieza a notar calor. Bien, bueno, pues una última vez. Comprobamos si todavía queda algo. ¿A mí me queda tan leve que...? Pues no nos conformamos, porque eso es una cosa muy importante. Si nos dejamos restitos, esos restitos pueden realimentarse. Si lo quitamos del todo, ahí sí que ya no nos afecta más. Aunque me queda un poquito... Dejo que se relaje totalmente. Me queda un poquito... Dejo que se relaje totalmente... Me queda un poquito... Dejo que se relaje totalmente... Me queda un poquito... Dejo que se relaje totalmente... Muy bien. bueno, en teoría los toques tienen que ver con los meridianos energéticos chinos pero según mi experiencia, yo cuando explico esto, que a veces lo explico por teléfono luego veo a la persona donde se dan los toques y no tienen nada que ver con donde le he dicho yo o donde he creído yo decirle que había que darlos ponte por aquí, por favor no, no, esto enfoca para acá, si te pones ahí no sales ¿vale? entonces al final lo que estás haciendo realmente es date los toques donde quieras pero también hay puntos del cuerpo que son como más sensibles luego si ese punto te está sirviendo para soltar mejor ¿vale? pues quédate en ese punto y ya está y si no, vete cambiando para liar a la mente para que no se pueda quedar ahí pensando en qué dolor tengo y no puede cambiar en cuanto distraemos, el cuerpo va a empezar a soltar todo lo que no necesite ¿bien? o sea que ya hemos visto, podemos cambiar nuestro estado emocional pero es que también nuestro cuerpo depende de ese estado emocional porque las tensiones son el bloqueo de esa emoción o sea que solo relajándonos ya conseguimos efectos muy importantes ¿no? bien, pues puede surgir otra pregunta y decir, bueno, a ver, sí, pero esto no es una sugestión luego se me va, ¿qué va a pasar? bueno, pues os cuento un poquito qué bases científicas ¿vale? porque es el paradigma que manejamos como de mayor veracidad ¿no? puede tener esto bien, en palabras de un neurólogo de Antonio Damasio él define el estado en el que el cuerpo no tiene tensión en el que el metabolismo está en equilibrio ese estado tú lo vas a sentir como tranquilidad con lo que puedes decir que cuando estás en paz tu cuerpo está en equilibrio ¿vale? luego la paz no es algo externo al cuerpo sino que la paz se siente cuando has logrado soltar todas esas emociones y estar en tu centro ¿vale? luego es algo innato del cuerpo solo hay que quitar aquello que le altera ¿vale? las emociones serían el sistema de señalización del cuerpo es lo que le permite al cuerpo funcionar coherentemente si no existiesen las emociones no podríamos existir porque es información que le dice a cada célula cómo tiene que actuar y no volverse loca sino hacer lo que tiene que hacer ¿vale? luego la emoción tiene que estar sí o sí lo que ya es otra cosa es cuál es el nivel emocional que tengo yo que sentir y las emociones en sí duran segundos y no son intensas lo que es intenso es la pelea muscular que tengo yo con la emoción para no sentirlo porque eso es lo que me han edu cómo me han educado a reaccionar ¿vale? los niños pequeños cuando tienen que controlar sus emociones lo que hacen es llenarse de aire ponerse en tensión y bloquear la respiración y eso al final se transforma en un hábito y es lo que vamos haciendo a lo largo de nuestra vida cada vez que hay una tensión nos notamos que respiramos muy poquito ¿vale? para no sentir toda esa emoción que creemos que es inmensa y lo que estamos sintiendo realmente es la tensión muscular si fuésemos capaces de rendirnos y decir venga voy a por la emoción no voy a tensarme la emoción la sientes y desaparece ¿vale? pero ahí tenemos que luchar con nuestras creencias y unas cuantas cosas por eso los ejercicios de relajación se basan en distraer la mente ¿vale? esa misma emoción alimenta tus pensamientos es un bucle a ver el cuerpo no lo puedes separar en piezas es un conjunto luego tus pensamientos son acordes a ese estado emocional y esa emoción va a disparar otro recuerdo que tiene otros pensamientos y tiene otras emociones ¿vale? y se va a formar una cadena no puedes quitar unas piezas u otras va todo en un conjunto ¿bien? pero la clave del conjunto es ese estado emocional que si tú relajas ¿bien? esa información del pensamiento se interpreta de una manera diferente pero a ver lo que tú estás diciendo es que esa emoción dura un segundo ¿y se da todo todo el bucle ese de pensamiento en el que se está metido? claro pero es la emoción dura un segundo pero es que según aparece la emoción automáticamente se dispara la respuesta de represión que es tensión muscular y eso ya dura más y esa emoción va a hacer que tu cerebro se vaya a otro recuerdo asociado a esa emoción y también lo abre y aparece otra emoción que está contenida en ese recuerdo y se dispara la represión muscular y ya con esa represión muscular tu mente se acuerda de otro momento en el que te sentiste así y se abre otra emoción y otro pensamiento y entramos en un bucle en el que no salimos pero no es porque la emoción sea intensa es porque la cadena de consecuencias que provoca esa emoción por nuestro aprendizaje hace que el malestar dure pero la primera emoción a los 10 minutos ya no estás con ella estás con otra muy diferente ¿vale? sería como la cadena la cosa es que nos han contado que nosotros conscientemente podemos controlar toda esa cadena de de pensamientos y decir no o la cadena de emociones ¿no? decir no yo me voy a mantener tranquilo y voy a poder tomar una decisión lógica bueno eso era algo que se podía mantener hasta que han empezado los aparatos que nos permiten ver el cerebro vivo funcionando vivo una vez que tenemos los aparatos que vienen más o menos en el año 2000 nos damos cuenta que cuando hay una respuesta de estrés fuerte se reduce el riego sanguíneo a las zonas del cerebro de la lógica a las zonas racionales y las zonas racionales principalmente los lóbulos frontales son los encargados de parar las respuestas automáticas del cerebro límbico del cerebro emocional si estamos tranquilos ¿bien? esa respuesta primera que sale del cerebro emocional la procesan los lóbulos y pueden decidir la dejo pasar o no pero el problema es si lo que se ha activado en el cerebro emocional es muy intenso se dispara la respuesta de estrés y es automático eso no pasa por el neocortes no pasa por la zona de racionalidad si esa respuesta de estrés es muy intensa se reduce el riego sanguíneo a las zonas del neocortes porque son lentas para mantenerte vivo y una de esas zonas es precisamente donde reside esa capacidad de parar la respuesta emocional luego cuando entras en emocionalidades muy fuertes no hay manera de pararlo fisiológicamente porque esa zona está apagada ¿vale? luego si alguien es capaz de controlar sus reacciones es porque sus emociones son bajas la persona que no puede controlar sus reacciones es porque sus emociones son muy altas y no es algo porque la persona sea vaga o no o que no se esfuerza o no si tú estás en un estado emocional intenso y te esfuerzas lo que estás añadiendo es juicios culpas más emociones más intensidad menos razonamiento lógico ¿vale? luego por ahí no funciona la cosa si lo que la manera de trabajar es otra y entonces lo que haces es yo aquí sentado me voy a enfrentar a esa situación que sí es que siempre me descontrola y me la imagino y observo cuál es mi reacción emocional y entonces empiezo a relajarme empiezo a descargar la emoción almacenada en esos recuerdos lo que consigo es que la siguiente vez que me imagino la situación es más suave ya no subo tan arriba ¿bien? sigo relajándome y si continúo con este bucle de me expongo en mi imaginación al estímulo y me relajo al final lo que estoy haciendo es descargar las redes neuronales en las redes neuronales la información emocional y si no se dispara la emoción el neocortes entonces ya funciona y puede decir pues quiero hacer esto o no ¿vale? pero la clave es esa tengo que vaciar primero la respuesta emocional y lo puedo hacer imaginando no tengo por qué exponerme a la realidad ¿vale? esto en psicología es lo que se llama desensibilización progresiva ¿bien? solo que no suelen utilizar este sistema lo que suelen hacer es enfrentarte al estímulo y luego decirte que lo veas de otra manera que te des cuenta de que no es tan importante si te relajas lo ves automáticamente porque como ya no estás en estrés tu cerebro racional evalúa las cosas y dice pues claro es que no es tan importante ¿y cómo podía yo pensar estas cosas? pues porque en el estado emocional intenso solo puedes pensar esas cosas bien eso por el lado del comportamiento y las reacciones pero es que en nuestro físico la salud del cuerpo depende también de las emociones las emociones es la información que le dice al cuerpo cómo tiene que funcionar y eso está procesado por el cerebro ¿vale? fijaos las emociones y el dolor físico se procesan en las mismas zonas cerebrales luego el dolor emocional es igual de real que el dolor físico de hecho hay personas que cuando se les amputa un miembro siguen sintiendo dolor en ese miembro y una de las técnicas que se emplea para eliminar ese dolor es poner un espejo pones la mano que tú tienes el miembro fantástico que es como se llama tú lo sientes como si estuviese cerrado si tú pones la mano real y el espejo y esa mano la vas abriendo tu cerebro está contemplando que la otra mano también se está abriendo y llega un momento en el que desaparece el dolor ¿vale? luego todo esto lo que indica es que el cerebro es el encargado de procesar toda esa información por lo tanto si tú puedes trabajar con tu cerebro tú puedes conseguir cambiar cosas en tu cuerpo que es el efecto placebo si yo creo que las cosas me van a sanar me sanan y el efecto placebo es un efecto real no es como se suele decir no, no eso es un autoengaño y mañana estás igual no, es cierto el efecto placebo funciona incluso con operaciones placebo y se han hecho estudios de seguimiento que al cabo de varios años una operación de rodilla placebo se ha sanado exactamente igual que una operación real ¿bien? porque el que se sana es el cuerpo los médicos lo que hacen es poner al cuerpo de la mejor manera para que él se sane cuando hay una rotura colocan los huesos cerca para que el cuerpo los una no son los médicos los que ponen ahí una cola es el cuerpo el que acaba de hacerlo ¿vale? y esto es algo además biológico se ha encontrado el efecto placebo en ratas ¿vale? luego no es una sugestión porque tenemos nosotros un cerebro que imagina cosas el efecto placebo existe en las ratas y funciona más o menos igual que en los humanos y también lo que se ha encontrado en ratas es reacciones solidarias y esto lo cuento para que nos demos cuenta de que nuestra mente es biológica no estamos separados de cómo funciona el resto de los animales si tú atrapas a una rata en una jaula y pones a otra cerca esta otra va a intentar liberar a la que está atrapada en la jaula ¿por qué? porque los animales para interactuar unos con otros captamos el movimiento del exterior la tensión del cuerpo de los demás y lo experimentamos internamente luego si yo te veo a ti en tensión yo internamente me estoy poniendo en tensión y para evitar sentirme mal yo lo que hago es intentar que tú dejes de estar en tensión si tú te tranquilizas yo me tranquilizo ¿vale? pero esto es algo del cerebro y está en el cerebro de las ratas también luego todo eso de ser buenas personas no depende de nuestros pensamientos de lo que depende es de ser capaz de empatizar con el otro de permitirme sentir que está sintiendo el otro entonces le entiendo porque lo siento en mí ¿vale? luego está como lo arreglamos porque claro si la otra persona está en tensión y yo me siento en tensión si me tapo los ojos dejo de verla también salgo de la tensión o llegamos al extremo de pues si la mato también deja de estar en tensión ¿vale? y eso es lo que hacen determinadas personas porque esa es la salida que ellos han encontrado ¿bien? menos mal que la mayoría lo que intenta es ayudar al otro para que el otro se encuentre mejor ¿pero qué pasaría si en vez de ayudar al otro me relajo yo? se relajo exacto si yo me pongo en tensión por él él me está leyendo a mí si yo me relajo el otro también se relaja luego relajarme yo tiene un efecto mucho más beneficioso porque me afecta a mí y de paso a él que no intentar ayudar a la otra persona porque su estado me puede meter a mí en un estado de estrés muy fuerte y entonces entro en patrones de comportamiento y de frustración porque no soy capaz de ayudarle y entonces al final lo que hago es no quiero verle porque no puedo ayudarle me siento mal siempre si me voy a actuar de la otra manera y lo que hago es relajarme yo él me viene a buscar a mí porque sabe que conmigo se va a sentir bien pero no tengo que hacer nada es simplemente mi estado el que hace que el otro esté bien y esto es un cambio bastante radical de entender las cosas ¿esto funciona siempre? ¿cuál es una persona que son más efectivas? a ver en lo que es la estructura del cerebro funciona siempre otra cosa es que el cerebro es plástico y se modifica si tú has vivido situaciones tan dañinas empáticamente que no puedes soportarlas tu cerebro intenta bloquear esa empatía con lo que al final no reaccionas ante los estímulos internos has bloqueado toda esa actividad que es lo que le pasaría a los psicópatas eso es ¿bien? pero las emociones las tienen si el psicópata es capaz de empezar a desbloquear todo eso y suelta toda esa carga emocional dañina que lleva adentro puede recuperar su empatía y volver a ser como todos los demás ¿vale? sería como un un sistema de defensa extremo que más o menos todos tenemos también ¿vale? porque en la sociedad que estamos viviendo nos encontramos un montón de estímulos que nos hacen sentir mal y lo que intentamos es racionalizar negar tal para no andar sufriendo todo el día ¿vale? pero si claro si vives unas experiencias demasiado intensas tu sistema de defensa tiene que hacer cosas muy fuertes como pueden ser esas ¿vale? bien pues esas mismas vivencias emocionales pueden llegar a generar cambios profundos en tu cuerpo cuando el cuerpo se enfrenta ante un estímulo que su configuración actual no puede afrontar el cerebro lo que le dice es cambia pero claro si nosotros definimos la salud como algo estándar ¿qué ocurre si una persona ha adaptado su cuerpo a una situación estresante? lo normal es el estrés claro pero cuando te sales de la norma estás enfermo ¿vale? y no es que tu cuerpo se haya vuelto loco tu cuerpo te está adaptando a esa situación de estrés que vives ¿ok? y es lo que te podría salvar si se ve desde el punto de vista de los animales es muy fácil de entender si lo ponemos con los humanos como nos metemos en el rollo de los pensamientos ya la liamos un carnívoro si se come un hueso ¿bien? y se le atasca en el estómago se puede morir tiene que digerir el hueso si no le llega con el ácido gástrico que provoca ¿vale? necesita más ácido gástrico ¿qué hace el cerebro? decirle a las células del estómago multiplicados para generar más ácido gástrico con más ácido diluimos el hueso y entonces desaparece ¿cómo se llama la multiplicación de células en los tejidos cuando eres adulto? tumor ¿bien? si el ácido logra eliminar el hueso eso se digiere se va y entonces ese tumor ya sobra ¿cómo consigue el cuerpo eliminar células de más? bajando su sistema inmunitario permitiendo una infección en la infección se eliminan las células de más los hongos se comen a todas las células que estén muertas y cuando ya esté todo reparado el sistema inmunitario vuelve a su sitio se equilibra con su entorno y se acabó el problema si lo vemos desde el punto de vista humano tú has tenido dos enfermedades diferentes una un cáncer y otra una infección pero en teoría lo que has vivido es simplemente un proceso en el que tu cerebro ha adaptado a tu cuerpo a esa situación de estrés que si no te hubiese provocado la muerte o te la podía haber provocado ¿vale? bueno pues todo esto en el fondo lo que te lleva es a darte cuenta de que la carga emocional que tú llevas dentro es la que provoca todos esos cambios luego para cambiar y llegar al equilibrio necesitas activar todas esas emociones que están ocultas y soltarlas el problema viene de que las emociones no vienen solo de tu vida las emociones vienen de tu vida consciente de tu vida inconsciente y eso empieza en tu concepción e incluso de lo que heredas de tus antepasados luego tienes que explorar todos esos puntos para poder liberar toda esa carga emocional que llevas y de ahí surgen todas las diferentes terapias que hay las terapias de regresión es una manera en la que tú le pides al cerebro que imagine o contacte con situaciones con mucha carga emocional tu cerebro cuando imagina nunca lo hace al azar siempre lo está haciendo a partir de sus experiencias o la información que ya contiene luego a mí cuando una película me despierta unas determinadas emociones y digo yo esto no lo he vivido en mi vida lo que significa es que eso te enlaza con tus recuerdos heredados y esa es la parte que tú tienes que soltar para dejar de mostrar patrones heredados ¿vale? bien, pues todo eso es la complicación del sistema al final el sistema es muy simple emoción soltar pero claro nuestras defensas nos aíslan de todas esas emociones luego las terapias lo que hacen es cómo enlazo yo de diferentes maneras con esas emociones que están ocultas y lo puedo hacer a través de la energía a través de las cartas del tarot a través del péndulo a través de mil formas ¿vale? pero todas están haciendo lo mismo hacer consciente la emoción para poder soltar y eso es lo que proponemos en los talleres que vamos a dar por este valía ¿bien? pues nada chicos ya hemos cumplido la hora y tenemos que dejar pasar los siguientes o sea que muchas gracias por haber venido espero que os haya sido útil y como está grabado pues lo podéis ver o lo podéis recomendar a quien queráis ¿vale? muchas gracias ¿tú y a la otra? sí ahora os doy si queréis os doy una tarjeta ¿vale? para que podáis ver y si no en Estivalia también lo pondremos en el Facebook y en la página para que podáis ¿qué tal es aquí? en Estivalia es en verano en julio y en agosto en La Rioja y en Extremadura una semana de vacaciones concursos ¿y pero tú no estás en Estivalia? sí, sí yo también hago ello bueno que tenemos que cambiar